el público quiere saber sin gaso madre público sin gaso perra madre yo no quiero que ustedes me vean sin gaso maldita madre ya que el público está hablando a mí de público sin gaso maldita madre tú es que sigue exótico tv hijo de perra ya está el público y si me siguen a mí dejen de seguirme hijo de su maldita madre señores qué tal vamos a empezar un blog el señor es medio loco estamos en puente de vallecas en un barrio por aquí y andamos con 280 christian mix isidro este vídeo por favor por lo bonito pero la dirección de ahí se anda con dos señores un espectáculo ese tigre da más vuelta que un trompe vamos a llegar al centro comercial ahora a vender al acto de tontón todos vamos a ir para la nato tuya sí pero recuerda que la vamos vender dile por qué a la gente para que sepan por qué que la vamos a vender porque compramos trabajo una que una mac no el hombre compró una mac 2024 de 25 una leche m3 14 no cuando cuando te viste por esa vaina sin hablar mentira yo di mil y pico como mil trescientos por esta yo di más por esta yo di más pero ya me actualicé para porque ya como yo tengo iphone el iphone lo pongo con el celular no lo que quiero decir que esta que yo vende es más buena que la que yo compré es más rápida y más pero que más te da como estatus bacanería estatus del diablo uno en el estatus uno lo queda en resolver pero el estatus lo da la marca cuando tú prende esa computadora que la vez con el símbolo más ya es el estatus infinita así que mueves para la pala azul lo cual va a ser la más cercana mira ahí está atrás ahí está atrás el compañero editando vídeos y mismo mientras estamos hablando aquí no está está limpiando la computadora para venderla para tenerla preparada entonces vas a decirle a la gente que tú tengo hoyas pero que lo digan no 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 espérate ya yo tengo cuenta de aquí de españa para que ustedes no me dañe la vaina que ven y sea cuánto hay en la cuenta si se ve en euros no son mucho pero cuantos hay y dilo tú mismo mira 3.300 euros que yo yo lo voy a enseñar bien mira lo hay 3.300 mi nombre no hay bulto para que ahorita me digan está vendiendo porque está desbaratado mentira cuánto hay de lo de él y eso es eso aquí hay otra moña y anda con roche estamos en mí pero que yo te digo no estoy en contra de roche sino que estamos en mí yo te mando de roche tanto no dije que anda con roche y hablete de eso yo ando yo ya protege con roche y yo ando cuando ando trabajando mañana ya ayudando con roche ya yo ando yo porque esto no sabe tanto cuartos digerse más humilde vemos a ya usera comer algo aquí cerquita a ver cuánto le marca la dirección que tiempo lo que quiere de comprar la ropa a 10 minutos si pero que comer no hemos comido loco vamos a comprar una vaina la vaina por eso fue lo que dijimos que no sé tú vas a hacer más de varias horas no vamos primero así vamos a 10 minutos al centro bro yo te doy la dirección el centro me queda aquí a 27 minutos eso es por allá lejos no primero vamos para la vaina se vende la computadora como se llama pero que es otra cosa ahí es que hay que ir vamos a decir que hay un catcomber loco más cercano de ti catcomber mira mira hay uno que vamos de la ruta yo no estoy grabando un tipo de que se cambie la cámara darle para allá señores no no por siempre me llame la cámara y que haciendo y van allá por no ganar entonces vamos la vida mejor que ella yo no puedo decir que es mejor que ella pero me está gustando ahora más que ella antes antes no antes me gustaba allá y está bien pero ahora ya me siento mejor aquí es más bacano las cosas la vaina el moverte de un sitio a otro mira qué bacano estás eso loco a mí no me gusta ni un chingo entonces cada quien tiene un gusto diferente es una bacanería yo me apelaba tú no sabes a comprar un flow una vaina tú te vas a comprar tu flow un flow no compro un poloche zara que suele 7 euros 8 euros y un pantaloncito zara pero ahí me ha grabado contigo para el sol pero ahí mismo también el sol si vamos a ver a ver que es lo que hay porque están sin trozos ahora me ha grabado contenido medio exótico medio caliente exótico te ve medio calentillo un bombón peluche como la vaina un bombón muñeca peluche exótica que están buenas que dan para en madrid que está en la vaina en barcelona hay mujeres que están buenas pero no tienen como como la misma chispa es difícil hablar con esas mujeres que se va a ver en barcelona aquí uno habla por lo menos aquí uno habla por lo menos y entran y hacen el contenido flowen 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 aquí espérate es el bouleval ahí cuando entonces vamos a ver ¿cuánto tú diste por la computadora? esto es para que se anda todo esto es el ayuntamiento que está por ahí vamos a darle un paneo a la gente para que la gente vea más o menos ese es el ayuntamiento que está para allá ¿tonto? ¿no? ¿estás hablando mentira? ¿sí? ¿tú no sabes nada? eso sí ahí está el ayuntamiento y por allá atrás te vas en el bouleval yo no vivo aquí loco tú eres que siempre estás metido para acá ya ando por todos lados yo no te he metido para acá que ando en todos lados ¿tonto? ¿cuánto tú diste por la computadora? pero ya en el inicio nosotros hicimos la vaina ya vamos a ver en vaina seria sin burdos ya en serio en serio la gente le coge odio la gente le coge odio la gente le coge odio anda el diablo pero tú lo que te manejo al principio yo hablé que la computadora costó tanto ya y de imagen y esto y va a devolver a lo mismo ¿qué entrevistado le es esto? vamos a retomar retomando pero que retomando que el te manejo no se deja así mismo pero cuál manejo ya yo no enseñé mi cuenta pero qué o qué yo dije que le iba a vender sí pero cuándo espérate pero déjame hablar para que él le entienda enseñé mi cuenta dije que le iba a vender dije que la otra costó menos que esta y que la otra me gusta más y ya él va a volver a lo mismo cambia la vaina tú no tienes la mente de nada ya ya dale continuemos ¿cuándo tú pides para la computadora? porque vamos a un sitio a venderla hermano cuando yo vendo vendo lo que me den yo no ando de que será ah no pues yo te voy a 500 yo no ando de que en vaina de que la computadora que tengo que vender la mía para comprar la otra no yo compro la otra y después vendo la mía que yo sé que tú la tienes pero se supone que tú tienes que tener algo de lo que tú pides y ve cuánto te van a ganar porque la gente le gusta no sabe cuándo te van a ofrecer aquí que a mí no me importa lo que me ofrezcan ah pues no no pues solta eso yo te doy 500 que yo sé que vale más de ahí bueno esto está como unos contenidos raros es que verdad tondón tienes que saber cuánto te pides es que ya yo le dije a usted que yo compré la que yo quería ya esa a mí es lo que me den que yo cojo ya yo di 1900 dólares por ella si me dan 1800 ya yo la vendo y no la rompo delante de ellos me la llevo para mi casa y ya se va a mirar el video y te se la rompe te compren la que te la voy a romper en el video dame los 1000 euros ven que la voy a romper y voy a hacer un simulacro y que dije que la rompí porque no me la quise comprar se fue la luz tú no te quedas tu vida aquí es cumple horario bacanamente tu tiempo bacano ir para atrás como un caballero no para qué me voy a quedar mi loco si a mí me da un año de vida se me ve yo no soy de mujeres yo estoy casado yo cada vez que vengo me da un año de visa y cuando se ven se vuelven me dan otro año y otro año y para qué diablos va a haber ya si me están consigo una residencia o algo está bien pero no di que quedarme mentira yo no me quedo ahora si es con residencia te gusta Madrid bacano todo el lado España entero porque tu estas como que Madrid el país entero me gusta España no Madrid España me gusta Barcelona te gusta España hermano saludos saludos a Madrid cual te dirige wey yo digo que me gusta España que te gusta España completo que me gusta Bogotá o Colombia Bogotá o Medellín Colombia me gusta Colombia entero ya mierda que entrevista mas aburrida esta no la gente me gusta esto es un blog no me gusta ni un chingo no a mi no me gusta porque tu me hostigas no nunca hostigas pero pero hasta que salen partes muy buenas en el video ese tigre le pone a la gente a agarrarse el cabello pero que tu hostigas a la persona no te estoy hostigando te estoy preguntando el entrevistador se respeta si pero ya cuando el entrevistador de usted divario no lo siga atacando con lo mismo porque ya no va a servir me voy a quedar mudo la entrevista le hablo de mujeres no habla de mujeres si estoy casado que voy a hablar de mujeres del diablo para buscarme un problema todo esto esta ella esta fria ella esta fria no es que este fria pero para que voy a hablar de mujeres si yo tengo una bien ya que va esto esta buchando esto esta manejo yo no me estoy manejando pero que es lo que tu quieres que yo diga que una vaina para que me diga ya pero yo hago una pregunta y te la contesto tu me vas del culo para yo metértelo si yo empiezo a hablar de mujeres y la mujer mía me bota que te lo voy a meter en el mismo video por el culo quiere que te metes el huevo ya no quiere que hable de mujeres ya eso se va a mavinar todavía ya ahi si te va a mavinar tu pa en el canal por el culo te lo mato por sensibilidad y yo pa una toma yo le parto el culo en un video a él para que él quiera que yo hable de mujer tu sos para que mi mujer me bote con gusto para que quede como el culo chichana así gratis vamos cuando la vamos a hacer ahora mismo para perderte este huevo ya y nalguéate diga y nalguéate y date perra ven y escupite esa madre los tígeros no te han dicho que lo que es conmigo a mi no me importa no te han dicho que yo tengo una vaina exótica ahí ah pero entonces no te lo han dicho porque te lo dijimos no te lo rompiste la vaina exótica que yo tengo una vaina ahí ya 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 como ya 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 tú sabes Es como que está cerrado un manejo, un guión. Es un manejo donde ya yo dije que si me dan 800, 700, ¿no lo dije? Sí, no, ya. Diablo, pero es que no oye. Digamos que la computadora ya está. En Zara podemos comprarlo mismo en Gran Vía, loco. ¿El qué? El Tichel. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Cuándo? De aquí vamos para Gran Vía. ¿Cuándo vayamos a grabar? Sí. ¿Y que de aquí vamos para Gran Vía? ¿Y tu cámara? Con ese cepillo que tú tenías, yo voy a tener cámara. Ya. ¿Y no di qué es la noche? Pero son las cinco y media, loco, lo que ya... A las seis de la tarde son ya. Vamos, yo te acompaño para que tú grabes tu vaina. No, no, yo te... Ya yo no voy a grabar, me fue esa vibra de grabar ya. Yo estoy grabando lo tuyo, tranquilo. ¿Cómo lo manejo? Me tiene un desespero allá, me dice por una vaina y te... ¿Cuándo? Estamos a las cinco de la mañana, vamos a reservar el baño temprano, que el tiempo que muela. Acordamos que íbamos a las ocho o las nueve para la vaina del sol del diablo. ¿Y qué hora es? Son las cinco de la tarde. ¿Las seis? Las cinco, las seis van a ser. Bueno, siete. Ya. A los que llegamos al lugar, que son diez minutos, váyamelo que vayan. Pero tenía que decírmelo, porque si yo estoy comprando un poloche para yo bañarme y coger para allá va cambiado. Yo te llevo... Yo no me voy a comprar un poloche, me lo voy a poner y de que voy a grabar así, no. Yo te llevo para que te vayas. Oye, pues ya, no me ataquen. Ya, no te hombre. Ya. Sin entrevista como que mejor. Sin entrevista. Olvídate de esa cámara que está ahí prendida. Yo no entiendo. Sigamos conversando con el tema que estaba interesante en la vaina. No, porque trae cámara. A mí me gustó la parte donde me está contando que si se le vence un año de la visa, le van a volver a otro año. Eso es debido a que a... Le van a volver a decirle, no, que estoy frío, porque nunca he puesto un huevo aquí, ni nada, ni nada. Y cuando vengo, yo puedo durar tres meses aquí, lo que duro son quince días, veinte días. ¿Para qué diablo me va a decir que quedarme? Bueno, entonces, ¿cuánto? ¿Qué cuarto va a tener con ese bajuañema que yo tengo? ¿Son todos los de la once de casa? ¿Está un poco bravo de eso? ¿Lo mismo, lo que yo he dicho en todos lados? A ver, porque la gente de Madrid no... Yo tengo un público loco español, voy a tumbar las entrevistas, señores. ¿Por qué eso no importa a ellos? Suscríbanse, estén en la campanita y ya. Para tu público, no le importan los medios. ¿Cómo que no le importan? A ellos le importan las chelchas, a los medios... ¿Y no estamos en chelchas? Y entonces yo voy a hacer 500 entrevistas diciendo que yo tengo 11 casas. Ah, pues... Ya, mi vida se trata de eso. Ok, entonces vamos a hablar de otra cosa, entonces. Vamos a hablar de la vaina que tú haces aquí, que la gente no sabe. ¿Qué yo hago? Tampoco hablo de eso. Vamos a hablar de eso, ¿qué yo hago? Explícame, que tú mismo sabes más que yo. No, que te dejas, te muero. ¿Te me dejas qué? ¿Quién me deja a mí? ¿Qué yo hago? Te dejas, te dejas. ¿Quién? La mujer. ¿Por qué? Dios. Habla, hermano mío, sin miedo. Con eso que tú estás diciendo, tú le estás poniendo a que ella misma crea, que es verdad. Dije lo que tú quieras, a que yo no tengo miedo. No, no mantienes. ¿O no te poniendo huevos y que no mantienes? Vamos a hacer entrevistas así exóticas, las mismas que yo hago, para que tú se las hagas. A las mujeres. No, ya se me fue esa vaina de la entrevista. Ya, también se me fue la vaina de grabar. Tú estás con mucho manejo. Tonto, tú eres un tipo que habla de todo, sin perder la lengua. Y hecha... Venga, caro, caro. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que yo empiece a hablar más tarde. Que empiece a ser como tú eres, loco. ¿Qué es lo que yo hago? Yo dije, no, no, no. No vamos a hablar de... Hablamos de Roche y nadie habla de Roche. ¿Para qué? Si Roche no está aquí. Pero tú andas con él y estás de DJ. ¿Qué es lo que tú quieres? Es que sea, mira, se ve bacano. ¿Qué es lo que tú quieres? Sí, loco, andamos con el guá. Estamos bacano, se dio la vuelta, estamos coronados. Es verdad, andamos con el guá, estamos de DJ con él. Mañana va con él. Mañana vamos a la discoteca, cuando tú vienes a ver el video, ya el mañana pasó, porque él lo editaba, dura tres días. Y el mañana ya... El video sale hoy mismo. Ya, entonces, estamos con el guá, tenemos fiesta en Madrid. De Madrid vamos para Roma, de Roma vamos para Barcelona. Y de Barcelona no vamos para... Ya, entonces, ¿tú crees que a la gente no, eso no le interesa a la gente? Le interesa, porque se ve bacano, tigre. Porque si la entrevista, mi hija, no tenemos por qué hablar de Rochi. O tú crees que yo esté sapeando la quella personal de él, de la gente. La entrevista a veces ha sido tuya y tú hablas de Foque. Por eso era cuando yo estaba troteado, que hablaba mal de la gente. Ya, ahora me siento mal de ellos, hombre. Yo no hablo mal más nunca, ni de Foque, ni de Rochi. Ya. Me pongo a hablar mierda de ellos, al final son ellos los que me ayudan. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Cantame de nuevo. Vamos a hablar de Madrid, vamos a hablar de Madrid, ya. ¿Qué te parece Madrid? Yo te dije que es muy bonito, España es un pleto. Ya, ¿por qué tú no vienes aquí en modo que quedaste, loco? Porque yo no soy un quedado. El que se quede es poco un quedado. ¿Cuánto cobran un saldo mínimo aquí? Aquí, mil euros. Mil euros. Y yo allá sin trabajar me busco tres mil y dos mil. Ya. Sin mi canal. ¿Por qué me va a quedar? Eso es falta de humildad tuya. Ya, la humildad es la tuya, que me quieres poner a hablar para que se me queda mal como un ridículo, para que me cojan odio. Qué maldita humildad del diablo, tú me estás hablando a mí. Ya, tú lo que quieres me cojan odio a la gente. Que no me quedo porque yo no trabajo y aquí hay que trabajar obligado. O sea, mentira que tú vas a hablar. Tú puedes trabajar con tu canal y tú aquí. Aquí hay que trabajar obligado. Sí. Yo no trabajo. ¿Tienes cotizado o algo? Ya, yo no trabajo. Ya. Yo para quedarme a vivir aquí, tengo que tener una residencia que me la den sin quedarme ilegal. Ya, porque tú quieres organizarte esto. De manera legal, todo. Tú no quieres estar bloqueando. Yo no ando bloqueando. A mí me va a estar un chique, me quiero ir. Después esto es ilegal, no me voy a poder ir. No me hables de eso. Tontón, ya hablando en serio, ya. Vamos a hablar en serio. Ahorita se quiere también porque dice otra vez me voy a hablar tú. Tengo que hablarte porque hay gente que no sabe. Ok, dale. Tontón. Tontón. Honestamente, tú no te has puesto a pensar y reflexionar y decir, ven acá. ¿Qué diablo pasó que a mí no me ha ayudado? ¿Por qué diablo Tolentino resuelve todos los casos menos el tuyo? ¿Por qué todo el mundo habló de todos los temas menos el tuyo? Sin palabras, mijo. Espéralo ahí. Es que calle Otorga. Es que tú vas a preguntar, vas a preguntar de cosas muy personales. Yo no estoy grabando para un público dominicano, estoy grabando para un público español. Sin palabras, no, loco. No tengo palabras para esa pregunta. No entendiste ya, porque tú eres inteligente. Sí, pero el público no. El público quiere saber. Sing a su madre público y sing a su perra madre. Yo no quiero que ustedes me vean, sing a su maldita madre. Ya, ¿qué público tú me estás hablando a mí de público? Sing a su maldita madre. Tú ves que sigue Xótico TV. Hijo de perra. Ya, ahí está el público. Sí, ya, sí, po. Y si me siguen a mí, dejen de seguirme. Hijo de su maldita madre. Ya. Se arregló el problema del estudio. Ya, bro. Este tipo es diabo. Este tipo... Usted no sabe hacer entrevistas. Digo de vaina de... Mira, chocada, bla, tú lo que vas a hacer eso, eh. Entrevistas, digo de vaina de hombre, tú no sabes. En tu mujer, tú eres un monstruo ahí. Pero en el hombre no. No, porque tú pones el piñahuevo. No es huevo, loco. Yo necesito, loco, preguntarte cosas que la gente quisiera saber. Entonces tú lo que haces... Yo no voy a hablar ya de... Señores, a nadie, señores. Él no quiere hablar. Yo solo voy a decir a ustedes. A nadie le quemo a una huevo así porque más se la.